¡Gol! 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 ¡De Atlético Nacional! ¡Qué pedazo de gol acaba de marcar Juan David Valencia! De primera y de sobre, Pique lo manda a guardar. El verde paisa tiene uno, la U de Chile cero. Un error en marca, mire. Perdieron la referencia del hombre que remató la pelota. Y es un auténtico golazo por donde se le mire. Magneli Torres en el tiro de esquina, la pelota quieta. Por allí aparece Tula. No alcanza a cabecear de mejor manera. Y este hombre que le pega muy bien, con pelota en movimiento, aquí realmente impactando el balón. Está un poquito tapado el arquero Herrera, pero eso no le quita el mérito a este golazo. Gana el conjunto Atlético Nacional. Uno por cero en Copa Santander Libertadores frente a la U de Chile. Atento Farid Díaz, y más atento todavía Gastón Pesutti. Se levanta la Tarazio, final 2 de Medellín. El pelotazo para Dorland Pavón, es de Magneli. Viene Dorland, viene Dorland. Dorland por la victoria. Dorland por la victoria. ¡Ja, ja, ja! ¡Gol! 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 De Atlético Nacional, Dorland Pavón. Finalmente Dorland. ¿Cuántas tuvo Pavón? El largo pelotazo al área. La tuvo de primera y de pierna derecha. Y finalmente, al fondo de la portería de Herrera, 2 a 0 en la Tarazio Viral. Y ese es Magneli Torres, un hombre que se apaga, pero que en pasajes determinantes en el partido, frota la lámpara. Y se encendió la lámpara, y levantó la cabeza, y advirtió el movimiento de Dorland Pavón. Y al espacio vacío, lo dejó completamente habilitado. Aquí está el detalle, con sutileza, atacando la espalda del defensor. También el movimiento de Dorland, que es ideal, control de la pelota, y después remate potente. 2 por 0 con argumento, gana Atlético Nacional frente a la U de Chile.